Mejor que en Televisa Exhiben cuánto podría estar ganando Erika Buenfil en TikTok Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca Muchos podemos llegar a pensar en algún momento de nuestra vida Que cualquier famoso o famosa que esté saliendo en televisión ha de ganar un dineral Pero ahora son muchísimas las personas que deciden ingresar mejor al mundo de las plataformas digitales Sin embargo, son muy poquitas las que logran alcanzar el éxito Como es el sumar millones y millones de seguidores o el reconocimiento a nivel internacional Una de las más afortunadas, la cual se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales Es nada más y nada menos que la actriz mexicana Erika Buenfil Quien pese a su edad y a las recomendaciones de su hijo por no hacerlo Ella decidió probar suerte en la plataforma llamada TikTok Lugar que aunque parece ser por excelencia Para menores de edad, la regia Montana sí que ha triunfado con sus divertidos videos Aunque actualmente la actriz no se encuentra trabajando en un proyecto tal cual Después de que Televisa le informara que ya no le iban a renovar su contrato Al parecer esta situación al final de cuentas ya le valió a Erika Buenfil Ya que de acuerdo con una revista, la actriz está generando muy buen dinero a través de TikTok En su perfil Erika Buenfil ya tiene más de 5.6 millones de seguidores Y según la revista esto representa un ingreso promedio de un centavo por dólar por cada seguidor Si sacamos nuestra confiable calculadora Esto equivaldría a más o menos 50 mil dólares O bien 1 millón 230 mil pesos mexicanos Sin embargo al parecer Erika Buenfil salió a desmentir esto Publicando en su cuenta de Twitter que de hecho no gana nada por hacer contenido en TikTok En su cuenta oficial de Twitter ella escribió Hola hola a todos Solo quiero decir a mis amigos de TV Notas que no gano nada en TikTok Porfa no digan cosas que no son ciertas Erika Buenfil ha protagonizado muchísimas telenovelas mexicanas Como Marisol y Amores Verdaderos En los años 80 también se lanzó como cantante Sacando temas como perdóname La originaria de Monterrey Nuevo León Es definitivamente la sensación en TikTok Y aunque muchas personas le han expresado que pues ya está grandecita para estar en este tipo de aplicaciones A ella parece no importarle Y sí que se divierte subiendo su contenido A pesar de que la actriz ya desmintió esta noticia Mencionando que ella no gana absolutamente nada en TikTok Podemos decir que algunas cosas como que no cuadran Ya que en entrevistas anteriores Ella ha mencionado que marcas la han llegado a buscar Y a pesar de que no ha llegado a firmar absolutamente nada Con o sin contratos Ella ya tiene muchísimos seguidores Ella continúa haciendo contenido Por lo cual sí o sí Tendría que estar ganando al menos un porcentaje Además ella ha mencionado Que al no estar en Televisa Ella tuvo que buscar otras alternativas Y esta fue TikTok Si lo ponemos en perspectiva Al momento de decir que necesitaba otra alternativa para sobrevivir Para ganar dinero Y que en ese momento mencione a TikTok Es porque ya le han de verdad algún dinero Hace poco Erika Winfield ya recibió su placa Por los millones de seguidores que tiene en esta plataforma Supuestamente TikTok empieza a pagarle a los generadores de contenido A partir de los 1500 seguidores Y entre más tengas Pues más dinero vas a obtener Se estima también que por cada 10 mil seguidores que tú tengas Puedes obtener alrededor de 100 dólares Por si fuera poco La reina del TikTok También podría recibir propuestas de sellos discográficos Como Universal Music, Sony y Warner Music Los cuales ya patrocinan a creadores de dicha plataforma Esto cuando desean aumentar el número de reproducciones de una canción O cuando ellos quieren que no sea alguna canción Que pues es antigüita Se vuelva a posicionar en los primeros lugares Lo cual pasó por ejemplo con la canción de Britney Spears Baby One More Time La cual salió en el año de 1998 Y ahora está en todas partes Con los creadores de contenido bailándola Y creando diferentes coreografías Y sí, me escuchaste bien 1998 Ya me sentí vieja También se ha sabido que Erika Winfield Ha recibido propuestas de diferentes marcas Por ejemplo la de una famosa pizzería Y la plataforma más importante A nivel mundial de contenido streaming Esto para poder crear videos divertidos Y así aumentar sus posibilidades económicas En caso de que en algún momento se llegue a un acuerdo con alguna marca La reina del TikTok Podría recibir entre 1000 dólares y 2000 dólares Por cada 10.000 visitas Esto quiere decir Un aproximado de 24.600 pesos Y casi 50.000 pesos mexicanos La verdad es que no está nada mal Pero como ya lo hemos mencionado No cualquiera puede llegar a tener tanto éxito De algo podemos estar seguros Erika Winfield está viviendo De alguna plataforma digital en este momento Ya que como lo mencionamos No tiene ningún proyecto en puerta Ni está trabajando en un proyecto en específico Así que de algún lado tiene que salir ese dinerito Para que pueda comer Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea cierta la cantidad Que la revista TV Notas? Mencionó que Erika Winfield Puede estar ganando en TikTok No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Puedes hacer clic aquí arriba Y si nos estás viendo en YouTube Puedes suscribirte aquí abajo A nuestro canal Recuerda que subimos videos todos los días Para mantenerte siempre bien informado Y bien entretenido Nos vemos muy pronto Bye